Las personas más difíciles de amar son las que más lo necesitan. Quiero compartirte el testimonio, la experiencia de un muy buen amigo que me compartió y que le sucedió estando en la adoración al Santísimo Sacramento. Él se encontraba en oración y llegó una persona alcoholizada, un indigente, maloliente y con un aspecto deplorable. Él lo comenzó a juzgar por la acción que estaba cometiendo, que decía borucas y todo, pero él se acercó porque sintió en el corazón un fuerte llamado a donarle y a regalarle su chamarra. Aquel hombre quedó muy contento y mi amigo le dio un abrazo. Y me platica mi amigo que en el momento que le dio el abrazo, vio en el rostro de aquel hombre reflejado a su hijo. Cómo le hubiera dolido ver a su hijo en aquella situación. Y es que es eso lo que nosotros queremos contemplar, que todos somos una creación perfecta de Dios. Somos una creación hermosa porque nos ama, pero a veces nos cuesta trabajo ver en el otro esa creación perfecta de Dios. Y lo juzgamos y lo segregamos. Yo te invito a que abras tu corazón a todas las personas para que reconozcas el amor que Dios tiene y puedas reconocer esa creación perfecta de Dios en todos los hombres. Si tú eres alguna de esas personas en las que has juzgado a los demás y te ha costado trabajo ver la obra perfecta de Dios, yo te invito a dos cosas. La primera, a que a través de la oración en la contemplación te fortalezcas, porque la oración sana. La oración, sobre todo la contemplación, ayuda a que tu corazón sea más sensible y puedas reconocer en el otro a Cristo, a Dios, a los hombres que han sido creados por Dios. Y segundo, te invito a que le pidas con mucha fe a Dios que te regale poder ver con los ojos de amor del Padre a los demás. Porque tú y yo también somos pecadores y necesitamos ver a los demás con misericordia. Soy José Luis González Santos Coy y te invito a que veas siempre con los ojos de amor del Padre. Dios te bendiga. Dios te bendiga.